Dani Trejo es sin duda uno de los actores con más trabajo y precisamente me lo encontré en un evento de la marca Dodge. Así es, nos cuenta de su participación en ellos y también a una organización que apoya de corazón porque Dani Trejo siempre está envuelto en este tipo de cosas de la comunidad. Fíjate que ha dicho que él tiene una responsabilidad muy grande de regresar lo que Dios le ha dado porque lo rescató de la muerte casi. Y arriba California, Dani. La marca Dodge, el actor Dani Trejo y los concesionarios Dodge del sur de California expandieron la campaña Te Pondrá a Prueba que Trejo venía realizando desde hace unos meses. Empezó a expandir porque lo que queríamos hacer era poner un poquito a prueba el consumidor, la comunidad para que hiciéramos más dentro de nuestras comunidades. Y es que la unión entre el actor y Dodge va más allá de un negocio pues juntos están apoyando a la organización de niños autistas a Walk on Water que le llega directo al corazón a Trejo. Traigo una... ¿cómo se dice? Stepson. ¿Un hijo adoptivo? Sí, sí, que tiene autismo. Este es muy, muy lindo. Lo llevan para el mar, toda la familia. Para el mar es un día que pueden a domar, relaxen al mar y enseñan a los niños cómo hacer surf. La organización A Walk on Water brinda alivio a las familias de niños con autismo por medio de la terapia acuática de surf. Y Dodge le hizo una importante donación a esta organización y seguirá donando cada vez que la gente haga pruebas de manejo en cuatro concesionarios específicos del sur de California hasta el 3 de octubre. Espérame. Y comprobamos que Danny ya era amante de la marca que ahora promueve. Yo traigo un 1936 Dodge y todavía está corriendo. Oye, ¿Dodge paga bien? ¿Dodge paga bien? Que sí.